Su tragedia es la tragedia de todos. Con estas palabras, esta madrugada también, homenaje a las víctimas de Orlando durante la entrega de los premios Tony, celebrado en Nueva York. Nueve galardones ha conseguido Hamilton, entre ellos el de Mejor Partitura y Mejor Libreto. La biografía de Alexander Hamilton, creada e interpretada por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y con cantada a ritmo de rap, llegó con 16 nominaciones y al final, como decimos, se llevó nueva y no está nada mal. Es la obra de moda en Broadway. El propio Barack Obama ya la ha visto dos veces e incluso ha recibido a sus protagonistas en la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal!